Música 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 Dile a Yelder, eso que eso no lo ponga Música Música Disculpen que me estoy riendo de nada Pero lo que pasa es que andamos muy cansados Y de lo mismo que andamos cansados Este, andamos como Prendonos Pero ya estamos listos mis amigos para disfrutar de este gran video Estamos en Puerto Vallarta Donde tienen plagas azules El mar es maravilloso Su gente es maravillosa Su público es de euforia Sus árboles, sus palmas me mordieron la lengua Vamos a disfrutar de este video mi gente hermosa Estamos en Puerto Vallarta Llegué a venir aquí hace muchos años A un barcito Un barcito chico Hoy es un lugar Que estamos al aire libre Pero lo acaban de techar ahorita en la tarde Y si llueve pues ahora si con Bien perdón Estamos en Puerto Vallarta Disfruten este video Suscríbanse a mi canal mi gente hermosa Y estoy disfrutando aquí de todo lo que me pusieron Es que caiganse disfrutando este video Desde su comodidad de su hogar Desde la comodidad de su Talsa de baño Desde la comodidad de su sillón De su sala De su lobby De su coche Los que son trailers que también me ven por ahí manejando Apárate Ay ponte a manejar Cuando llegues al motelucho A quedarte Ahí disfrutan mis videos Y manejen con cuidado Comenzamos De Puerto Vallarta Para el mundo Señoras y señores Orgullosamente Desde Guadalupe Nuevo León México El payaso más irreverente de Latinoamérica Brincos 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 Vieras Buenas noches Y arriba ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba, arriba! ¡Y arriba! ¡Y arriba, arriba, arriba! Se ve con... ¿Qué te parece? Hacemos una ola desde aquí hasta allá, güey, ¿ok? A las 3 se dan la mano y... Hola, ¿cómo estás? Sí, la chinga, ¿ok? Así como en la iglesia, la paz del Señor está contigo y la madre, ¿ok? La persona que no levanta la mano en la ola, le vamos a picar la... Vamos a hacer chamoy, ¿ok? Prepárense, ahí va. Y dice, 2... Toda la línea, güey, hasta atrás, ¿eh? Y dice, 1, 2, 3... Llegó hasta Guadalajara, ¿eh? Buenas noches a toda mi gente hermosa, a todas las chicas guapas. Ya no llegaron estas viejas, hombre. A ver si por acá están las chicas guapas. ¡Sí hay! Sí hay que bañarse, sí hay que peinarse, muchachas. Hay que ponerse bonitas, sabrosas. Gracias por estar aquí, mi gente hermosa. Hoy no llovió. ¿Qué? Yo no vine porque... No vine la vez pasada porque había huracán y aquí está cerrado. Hijos de la ch... Pero qué bonito aquí estamos pa' echar esta noche y pasarla en grande. ¡Y arriba, Vallarta! Y arriba... ¡Arriba los caballeros! Y luego llegó un albañil con una cerveza y luego me la quería... ¡Ay, perdón, hijo! ¡Saludos, mi hermano! ¿De dónde vienes? ¡Ya, ya, quédate allá, mijo! ¡Chinada! ¿De qué colonia, güey? ¡Ay, de la Aurora! Espérame, déjate, regale una despensa, mijo. Espérame, déjate. ¿Dónde caen las despensas pa' este c... ¡Hombre! Hijito, no gastes, mijo. Allá se ocupa mucho mandado en tu casa, hijito. Pero es con amor, ¿verdad? Y con amor me lo voy a tomar por ti, mi hermano. ¿Eres casado? Déjate lo regreso, mijo, hijito. ¡Amargo! Pero es que me da cosita de la Aurora, mija. O sea... Y ponle ahí en Google la Aurora. ¡No sale! ¡No sale! O sea... ¡Oh! Como siempre, Enrico humillando al pobre. ¡Ándale! ¡Una c... ¡Mucha, joder! Mira, como siempre, los ricos bien... Este c... vino y ha andado como... como en cinco navidades, ha andado... ¡Ese c... botella! ¡Ay! No te vayas a ver muy mam... en el show... Con este mero... Déjame brindar primero con el albañil y luego con el ingeniero, ¿sí? ¿A qué te dedicas? Haces marketing. ¿Y por qué tienes cara del albañil? ¿Y tú qué haces? Actor, comediante y artista. Se llamar mal... Se llamar mal... En la colonia de... Gracias, muchachos. Ahora va a empezar a venir todo el... Gente y ya... Espérenme, espérenme, porque... Yo quiero atender a todos, pero... Ahorita, ahorita los atiendo a todos. Mamá... Mamá... Ya está... Se te va a voltear el horario, hijita. Es que ellas para las ocho ya están pedo y pedo, mija. Y peditos aguados de... Gracias, hermosa, preciosa. ¿Cuál es tu nombre, mi vida, hermosa? Carmen de Bucerías. Ah, si hablas. ¿Eh? Soy su nieto. ¿Eh? Su nieto. ¿Mío? Ah, es tu nieto. Mija, dile a tu hijo que si no trae ganas que no haga nada, mija. Mira, mira cómo le salió esa ch... Mija, mira. Ay, Diosito santo. Saludita, hermosa. Señora Mamá Coco, gracias. Qué, hijita. Sube por allá, mi amor. Te van a dar chancita para que te tomen la fotito conmigo, mi amor. ¿Sabes por qué la invité? Porque va a llegar hasta el viernes. No hay... De aquí que suba. No pasa nada, güey. No pasa nada, güey. Ah, no, sí llegó rápido. Un aplauso, la señora Bonita. Sí, 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 sí. Un, dos, tres, uno. Me encanta esa señora así Nel, güey, Nel Un aplauso hermosa, mujer, hombre ¿Qué, ya se fue? ¿Coco? ¿Quieres fotito, mi amor? Yo te la tomo, mi vida ¿Sí le sabes? Es un iPhone Claro ¡Guau! Pero si hace Hace dos años Toda te comunicabas con la Ouija Todavía, mija Qué bonito Nos vemos Sonríe, mi amor No, mi amor Tú eres otro No, yo soy bien Pero, mija Pero, bueno Oye, mi amor Dime la verdad, mija ¿Te empiojaste o qué, mija? Dime Ay, chica ¿Te empiojaste o qué pasó, hombre? ¿Por el pelo? No Por las pestañas Pues te decía Este Sí, porque andas bien peloncita, mi amor Porque las mujeres con pelo largo se ven muy bellas Tú también es bella, sí Gracias No Ya, de todo se cree en este Nada, te gracias Gracias, mi amor Para mí es un placer recibirte Gracias Ah, tu botella Tu botella, mi amor Sí, porque nada Me la enseñaste, ¿verdad? No es para mí Nada, te creas Gracias, hermosa Presura ¿De dónde eres? ¿De la Aurora? No, Bucerías No No, no conozco para allá, mija Pero Pero ha de estar bonito para allá, ¿verdad? ¿Casada, verdad? Soltera Es pecado besar a una señora grande, ¿o qué? Y una vez, para que me digan, para que me digan, mata viejitas Para que vean que yo agarro de todo, culos Ya se me está parando, Coco Gracias, hermosa El beso fue de cariñito, mi amor Gracias Te vas a pie, te pido un Uber, un Didi, un taxi Con mucho cuidado, mi amor Porque como ya no ves, no te vas a equivocar de escaleras Dale la mano, por favor, está muy peligroso No te vas a caer, no te vas a caer No, está bien, está todo bien Quieren besos ustedes también Ay, no, hermano Ya besé una Ah, andan trabajando Perdón, hijita Apaga esta luz que está aquí, por favor, me está molestando Prendía uno un foco aquí, güey Ah, no, es la mesera, perdón De Jesús, Jesús que viene de los mochis Dile que el show nomás es para la gente de Vallarta, mi hija Así que, que se espere su turno No, nada, te creas ¿Y este? Ah Te vale madre, hija Por eso no hay propina ¿De quién es? Hay un chingo de gente allá atrás, hijita Eh, Pancho, ven No soy niña ¡Qué bonito, güey! Los cochinitos ya están en la cama Muchos besitos ¿Para qué compras esto? Cómprate una lechuga, mijo Una lechuga Verdura, calabaza o algo Hazte para allá, gordo Quédame, rey santo Ya le veo tus videos, cabrón Me excitas Guau Hazme chamoy Pa' que te sigas excitando Gracias, mi hermano Te quiero mucho Gracias por ver mis videos, mijo ¿Dónde está el cochinito? Aquí está ¡Epa! Oye, hasta me dio toque ¿Eh? ¿Te haces un paquetón? No, hombre Me hice una trenza Por eso se me Oye, apáguenle el clima Está muy helado A ver si no me chingo la garganta Perra, ma Gracias, mijo Ya no quiero ser feo contigo, hijito Oye, ¿te la chupan o te la soplan? Ya no quiero ser feo Pero no se va Por eso Salud, mi rey Una canción bonita así para él Dice Se están robando el marrano No, no se ha ido Ahí está No se lo han robado ¡Salud, cabrones! Ay, güey Oye, ¿soy yo o hace calor aquí, Rico? ¡Qué calor! ¡Oeo! Y arriba las mujeres que son felices con su pareja No ¿Quién chingados Es feliz con su pareja? Nadie, güey Hay viejas que dicen No, güey, yo con el mío ni pedo Bien lindo Trae otra pinche nalga ese culero El vato que es bueno Trae otra pinche vieja Por eso siempre te trata bien Te lleva para acá Mi amor, eso sí, mi vida Lo que gustes Hay muchas que dicen Ay Hay muchas que critican al vato pedote Al pinche borracho Esos son los fieles Claro Los pedotes Son los más fieles Ese pinche vato que ve Trajecito que Eh Y hasta Hasta tu vieja dice ¿Cómo no eres como el El esposo de mi amiga Gaby? Bien lindo O sea, el señor Bien caballeroso Bien atento Va a una fiesta Se toma tres cervezas Este Se toma tres cervezas Y luego se va Se va muy bien Tú a huevo Te mamas Te quieres mamar Hasta que vomites sangre Te mees Te surres y la chingada Pero cuando el vato ese es soltero Bueno Cuando el vato bueno ¿Qué pasó? Ah Espérame 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 Estás loco Me traje Dos huevos Me trajo Enséñame los huevos Ya Ay güey Bueno Acabo de dejar la brujería Mijos Oye Como que los traía en el culo Están bien calientes Hola Le chupo Me queda muy abajo Y no tengo la lengua tan larga Si quieres me subo Este Ándale ¿Quieres subirte? No yo sí No tengo pedos Ok Te vas a subir Y ese foco Me lo mueves para aquel lado Por favor hijita ¿Sí? Porque Es el que me está dando Chingo de calor Ese pinche foco Mija Gracias Gracias hermosa Bonita ¿Mande? Tienes calor Me la soplas Ándale niña Ahorita los voy a invitar Tranquilos Quiero estar con ustedes Un ratito Ahorita voy a subir A las más pinches locas Las más ridículas Las que les vale madre Las que están bien buenas Sabrosas Y les importa Un pinche comino Que hagan el ridículo Esas son las que yo quiero Pero si eres Cohibida Todo te da vergüenza Ay quédate con tu pinche Ansiedad Sentada hijita Ay quédate con tu tembladera Ay me desespero Ay no me he llamado Esas viejas Que nomás ven un video En TikTok De un vato Bajando un cerro En el pinche Paracaídas Ay no A mí me da el vértigo Ay me da el vértigo Y la pinche borracha La que le vale madre Eh con toda su madre Que bajó el vato Si se mata Pues que se mate Por pendejo Quien lo trae O sea Fíjate como es La mente es la buena Por eso ahorita dices Ay que tiene ansiedad Que tiene ese que Nervios Puro pedo wey Antes cuando chingados Se existía ese pedo ¿Verdad que nunca? No Dice a tu mamá ¿Tienes ansiedad? Ándale Póngase otra pedra barrera Chingar su madre todo el día Órale culero Entretenida todo el día Porque así era el pedo wey Antes no había enfermedades Nada Ahorita el niño ¿Qué trae? No wey No le des No le des este papita Ni chamoy Ni tamarindo Porque trae gastritis El niño Mames Tienes seis años ¿Cómo va a tener Puto gastritis wey? Nosotros Te comías en aquellos años Saliendo de la escuela Porque aquí te vendía La tostada de ceviche Con tres chiles sabaneros Te la comías Con toda su madre Hasta los mocos Te comías Porque se te salía el moco de morrillo Con madre mija Antes no batallabas nada Eran los rudos Te ponían frijoles Y te los comías bien ricos Gracias madre Gracias Qué pinche frijoles tan ricos Mami Gracias Ándale mi hijo Vayas a jugar Y se iba a jugar Al pinche huerco Hoy en día Le pones carne Milanese empanizada Espagueti Papas a la francesa Y el pinche huerco joto No, no quiero Saludcita cabrón ¿Qué pasó? Quiero que me hagas chamoy Es que son de siete a ocho Nada más Y te los chamoy Otro día con más tiempo Saludcita mi hermano Gracias Ándale güey Pinche cabeza y chayote Así es la gente aquí O sea Ya soy la puta de todos Me trae cheve Picas del culo Uy Qué bonito Pinche trabajo ¿Me conseguí? Ah ¿Tú me hizo un show? Pues pícame el culo Entonces hijo Saludcita mi hijo ¿Qué hijo? Ay hijito Es que estaba hablando Hijito Se me va a olvidar Lo que estaba diciendo Güey Y huertas con el metiche Ay güey Ya sabemos que traes dinero Hijito Ya sabemos que traes dinero ¿Verdad? Yo sé que estás divorciado Y tu otra familia Pues se quedó ahí Güey La chingada Hoy te estás con vieja nueva Que te está embrujando Y la madre Que tocó hoy Es que se te haría Es que se te haría De anda El show Es que se te haría De Anything La stalraja ¡Qué bonita es la música mexicana! No se digan esas de Vicente, con esas que agarrabas el pedo con madre. Suelta unas islas sabrosas de cuando estabas en el rancho. Ya, güey, ya, ya. No soy imitador, yo no imito nada. ¡Qué bonita, güey! ¡Ah, menos, más! ¡La de Juanga, güey! ¡Qué fe! Yo creí... Que no se muere. ¡Oye, fe! Yo creí que era... ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Suscríbete al canal! Este, diclofenaco, paracetamol y todo el pedo, ¿ok? Si hay gente de 50, gracias, hermosa. ¿Eh? Tómale, pues, mami, ¿de dónde eres? ¿Eres de Colombia o qué? Tómale, pues, es que tú ya estás al culo allá, ¿eh? Todo, mica. ¡Ay! ¡Mmm! ¿Qué? ¡Ah! Ya quieren subir, ¿verdad, cabronas? Andan bien ansiosas. Fíjate, güey. Y yo por más de que me quiero portar bien, porque siempre la gente me dice, es que pinche payasos las hacen ridículo con ellas, y yo por más de que me quiero estar quieto, estas, mami, mami, que quieren subir, pues, vamos a complacerlas. Prepárense. Compare, dame poquita luz para acá, al público, lúceme al público. Ya sabes, si te dan permiso, que se tienen, eh, te tienen que dar permiso, que te valga mal en la vida, que estés loca, marihuana, y pendeja también se puede. ¡Un aplauso para estas bellezas! ¡Qué bonitas, muchachas! ¡Qué bonitas! ¡La verdad, las felicito! ¡Wow! Eh, bueno, este. Protégeme, Señor, con tu espíritu. No, no, todas las mujeres son hermosas, no hay mujer fea en esta vida, todas tienen lo suyo. A lo mejor unos están diciendo, ¡ay, güey, pues, pues, la flaca va a ganar, porque, pues, está bien chido! No, mija, tú puedes ser la más viral de esta noche, mija. Recuerda que una mujer no ocupa un cuerpo para ser chingona. Tú ya eres chingona, y eres bella, nomás que tú no te lo has dicho al espejo. En el escenario, mi amor, felicidades. Fuiste, fuiste la ganadora de esta noche. Eres, a partir de esta noche, mija, ya eres la más viral de todo Vallarta. ¿Eres nacida aquí en Vallarta? Sí. Este pito de Patrick va a sonar por todo, por todo México y Estados Unidos. Ese pito rosa está muy bien valorado. Gracias, hermosa. Te felicito. Se asusta y dice, ¡Shut up! Protégeme. No es mía, güey. Oye, güey. ¿De quién es esta bolsa? ¿Dónde está la dueña de esta bolsa? Kimberly, Naomi. Kimberly, Naomi. Bueno, Vanessa de Jesús, ¿es tuya? ¿Dónde está? ¿De quién es? No, eh, shushush. No, 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 aquí, aquí. ¿Para qué te subes? Si la que se lució fue la esposa de Patrick. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tú querías echar muy notas, loca, mija? Ya estás bien chamoyada, tú. Y arriba, mi gente bonita, chingado. Dime, mamacita. Mamá. Mamá, no lo entiendo. Dice, es que me trajeron un regalito, dice, hola Brincos de Heraceres, nuestro fans. Me encantan sus shows, muchachos. Nos pueden mandar un saludo para mi mamá, Pati. Señora Pati hermosa. Para mi hijo, Emiliano. Mi amiga, Vero. Y para mí, Lorena. Te mandamos un pequeño detalle para ti. Y para el puñetón de tu hermano. Ah, no, dice posdata, antes de puñetón. Me regalas tu autógrafo. Gracias. No sé escribir, Vero. Pero ahorita te voy a regalar un... ¿Quién es Verito? A ver, ¿dónde estás, Verito? Échamelos, échamelos. Échamelos. ¿Quién es Vero? ¿Quién es Vero? ¿Quién es Vero? La del regalo. ¿Quién es, Verito? Nada, nada, mames. Levanta la mano aquí, levanta la mano allá. O sea, que sea sincera, güey, porque sí. ¿Dónde estás, Verito? No. Que se pare y me diga, soy Vero, la hija, la mamá de Emiliano. ¿Estás tamero atrás? Que pase la niña, adelante. ¿Tú eres Vero, la de negro? Ven. Pero bueno. Este es para mí. Dice, uno para ti, uno para el DJ. Este es el mío. Y este es el tuyo. ¿Tampoco te gustó? Vero, la cagaste con el regalo, Verito. El DJ es diabético y yo también. Para la gente que está diciendo que pensaba que estaba más gordo, no. Me veo en los videos, pero no. Estoy como la, como la Vanessa. La de las tostadas. Vamos a continuar, prepárense. Porque vamos con más en esta noche. Esto no se acaba. Y arriba, arriba, Vallarta. Dime, mamacita. No, güey. Tiempo. Nomás pedí cuatro. ¿Para qué quiero tantos cabrones? Con cuatro se hace el desmadre, güey. Con cuatro cabrones. Guau. Guau. Ya véngase para acá. Más para adelante, por favor. Un aplauso para todos ellos, chigados. Dime, mamacita. Tu viejo el pitudo. Véjate, compadito. Ok. Es que nomás queríamos, queríamos así, chavitos, güey. Queríamos, chavitos, compadre. Vamos a empezar con cuatro y ahorita vemos. Hoy te vemos sobre la marcha, ¿ok? Sentaditos, sentaditos y ahorita vemos. Ok. Gracias, cabrones. Bueno, a ti ya te conocían. Bueno, no te conocían. Estabas abajo desde que llegué. Fuiste el primero que me diste. Ah, cabrón. Perdón. Hola. ¿Nombre? Eric. Eric. Qué bonita voz, Eric. Gracias. Guau. De la Aurora, ¿verdad? Yeah. Guau. Eduardo. Espérame. ¿Son hermanos? Tienen que ser católicos para poder jugar, hijitos. Si son hermanos, no, porque se enoja el pastor. ¿Cómo te llamas? Eduardo. Eduardo. Temo. No mames. No mames. Tengo bigote. No mames, güey. Andan los boconitos. Imagínate que así la tuvieras. Qué chupendejo. Imagínate que así la tuvieras. Así la tengo. Pero llena de azúcar, güey. Te la estabas jalando y ahí estabas comiendo churros. Ok. Muy bien. Bueno, muchachos, vamos a... Vamos a ponernos aquí. Prepárense. Más juntito, por favor, porque quiero... Para no estar así, tan tanto así. ¿Cómo dices que te llamas? Cristian. Cristian. ¿Castro? ¿Castro? No. Ok. Miki, Cristian. ¿A qué te dedicas? A chambear. ¿Y yo qué? ¿Me hago pendejo aquí? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué tipo de trabajo, mijo? Pinto, casa. Pito. ¿Te gusta el pito? Muy bien. Pinto. ¿Eh? Pinto. Ah, aparte pintas el pito. Tú no se lo pintaste a Patrick de casualidad porque lo tiene rosa. Pintamos toda la casa. Pintamos toda la casa. Y sin dejar caer una sola gota de pintura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oye, Cristian Castro, soltero. Sí. ¿Cómo te gustan las mujeres? Gordigüenas. Gordigüenas. Ahí anda una con una cangulera blanca. Esa es la tuya. No trae panza, trae panzanocha. ¿A ti cómo te gustan? Soy Jotillo. Ah, ok. Muy bien. El que sigue. ¿A ti cómo te gustan? Como la del Tapanco. Como la del Tapanco. Imagínate así que te va a bailar aquí, güey. No, pues. Sí va a pasar, sí va a pasar. Sí va a pasar. Claro que va a pasar, mijo. El día que tú tengas 10 mil pesos en tu bolsa, ella te puede hacer eso. Con todo gusto te lo va a hacer, hijito, ¿verdad? Pues, mija, todo cuesta, hermosa. Recuerda que ahora que te cambiaste el nombre, tienes que cobrar más. Acuérdate que no eres Vane. Eres Kimberly Naomi. Güey, ven para acá. La gente que tiene de 30, de 40 años en adelante, ¿ustedes se acuerdan de este personaje? Él, en esa película, él andaba juntando piedras y carbón para sacar para su traje de primera comunión. Juliancito Bravo. Es chiste para los de 40 en adelante, nada más. Te pareces mucho a ese niño, güey, de esa película. ¿Sí sabes quién digo? No, vale. Mira, vas a poner en YouTube, Juliancito Bravo. Iba a decir, no mames, sí soy. ¿Cuál es tu hobby? ¿A qué te dedicas? No, pues, soy futbolista. ¿Qué eres, el poste de la portería o qué? ¿Y tú la pelota, me imagino? ¿Se es culero, güey? ¿Son tus amigos? Fusbolista, ¿estás empezando? ¿Vas en las medias, terceras, cuartas, quintas? ¿Cómo está el pedo? No, pues, nomás allá en mi pueblo. Mijo, se llama hobby, mijo, eso, mijo. Así como no hay internet, no hay luz, no hay nada. Pues, vamos a jugar a la pelota. ¿Verdad? En tu pueblo. ¿Cómo se llama ese pueblo hermoso? ¿Dónde vives? Valle de Banderas. ¿Está lejos? Dos, tres. ¿Es una sierra? ¿Es normal? No, 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 así normalillo. Hay Oxxo y Kiosco y todo. ¿Mande? Hay Oxxo y Kiosco y todo. ¿Hay? ¿Qué hay? Oxxo. ¿Un Oxxo? ¡No mames, güey! ¡Un aplauso y hay Oxxo, cabrón! ¿Un Oxxo? ¿Y qué más? No, pues, hay de todo. Kiosco. ¿Un Kiosco? ¡Wow! Y cuando llueve, da toques el pinche Kiosco ese. Porque los focos están fundidos. ¡Qué bonito, mijo! ¿Cómo tiene que ser la chica ideal que llega a tu vida, físicamente? No, pues, nada. ¿No? ¿Putito el vato o qué? ¡Huele a Joto! ¿Cómo te gusta? No, pues, guapa. No, pues, guapa. Guapa, así, guarita, salta, así como yo. ¡Ah, qué Jotito tal mamón! ¡Alta y guapa, así bonito como yo! ¡Hinche Juliancito Bravo 3! ¡Puro sueño, mijo! ¡Muy bien! Este no mató y me dijo, gordibuena, chinga de su madre, ¿verdad? ¡Sí, así! ¡Ah, huevo! ¿Qué pasó con tu última novia? ¡Ah, me dejó! Se dejó con hambre, me imagino. Es que... Es que... Es que... Es que compraron unas alitas, nomás se hagan ocho. Está bien marihuana este. Está loco. Está loco. ¡Tengo hambre! Está loco. Como que se echó un pericazo, güey. Pero con tu plumas, güey, ¿por qué? Lo veo verde este cabrón. Oye, güey. ¿Y por qué te dejó, güey? Pues por pendejo. Güey, pero se ve que eres bueno, o sea... No pendejo, güey. A lo mejor por tu... Por ser bueno con ella. Sí. ¿La respetaste? Sí. ¿Nunca le sacaste de eso y le decías... Nah. No. Nada más besito y abrazo y ya. Sí. Por eso te dejó, güey. Ay, mi pendejo. Vieja que tenga, sácale el pito. Que anda, mamita, ya te lo vas a devorar, ¿o qué pedo? No se dejaba... ¿Contigo? ¿Contigo? Si vieras cómo la trae el otro. No, güey, es que iba a ser mucho pedo para ella. Era una mujer huevona esa, la verdad. Porque le daba hueva buscarte el pito entre todo eso, güey. Va a decir, de aquí que lo encuentre y la madre. Voy a estar aquí toda la semana y la chingada. ¿Qué? Porque ya ves que cuando estamos pandoncitos, pues lo tenemos chiquito y gordito. Sí, es la ley, pero no es cierto. Pues es la ley, no hay pedo. Yo también, no te creas. Pero no es cierto. Ah, nos estamos equivocando. Qué bueno. ¿Dices que te llamas? Eduardo. Lalito precioso. ¿Cómo te gustan a ti? Ya me dijiste que como mi amiga, la que baila sexy, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero obvio, ella nomás es como para un... Acá. ¿Y ya así como para casarte? No, pues comparto, no hay problema. Ah, igual. Que me mantenga, que me mantenga. ¿Qué? Vanessa quiere que lo mantengas. Mija, son baratos esos güeyes, mija. Es como una pinche maruchan tienen al día, estos güeyes. Ponle maruchan y el play. Y andan buscando pokémones, no agraviando. Y sí. Compare, ¿a qué te dedicas? Pues estudio y trabajo. ¿Qué estudias? Pues la prepa. ¿Vas a ser ginecólogo? No, qué rollo. ¿Dijiste la pepa? No, reciclador. Ah, la prepa, güey. Entendí, estudio la pepa, dije, ay, güey. No, me chapo. Si estudia la verija va a ser ginecólogo. No, la prepa, güey, perdón, me equivoqué por una letra. Este, ¿qué vas, qué estás estudiando? Pues ahorita voy a ser reciclador. Vas a contar botes de aluminio, plástico y todo el pedo, periódico y cartón. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y ahorita en qué trabajas? Pues ahí, este, con grúas y todo eso. Y ahí reciclo y hago pacas de cartón. Guau, qué importante es eso en mi vida. Sí va. ¿Ganas bien ahí? Sí. ¿Cuánto ganas por semana, por quincena o diario y no sé cómo te paguen ahí? Oh, por mil quinientos. Señor de las grúas. Señor de las grúas. No mames, señor de las grúas. El niño quiere completar a Kimberly Naomi. Y con ese sueldo, ni con el pinche aguinaldo va a completar este güey. Y este, ¿tú sí juegas a algo? Porque tú sí te ves atlético. Pues voy al gym todos los días. ¿Y desde la pandemia que lo cerraron o qué? Sí, la verdad. ¿Sí estás haciendo ejercicio? Sí, todos los días. ¿Pero qué haces? Pesa ahí, press banca. ¿Y están ocupadas o qué? Sí, todos los días. Bien lleno el gym. Está bien lleno el gym. Está muy lleno. Pues no vayas mejor. Mejor así. Mejor que te dejen con hambre como aquel. Ese es bien burlón, mi madre. No, tú no. Quémalo, quémalo. Quémalo, quémalo. No traigo gasolina, güey. Si no, sí. Ya lo verá quemado desde cuándo, güey. No le traigo ni gasolina. En la troca traigo gas. ¿Y tú? Yo no. ¿Tú estás casado o soltero? Estoy casado. ¿Con quién? Con mi esposa. ¿Cómo se llama esa hermosa mujer? Se llama Maribel. ¡Guau! ¿Qué te gustó de Maribel? Eh, todo. Todo su burrote. Toda la pantufla. ¿La tiene gorda o qué? Gacho. Digo que gorda y gacho. O sea, que tiene la burra visca, a lo mejor. Está chueca. No, la de ella está bien chueco tu pito, güey. Oye, güey. ¿Y este cuánto llevas con Maribel? Eh, como 10 años ya. No mames. ¿Estabas qué? ¿En sexto año? No, tenía 18 cuando me junté, güey. ¿Por qué tan jovencito, güey? Eh, pendejono. ¡PUÑOS! ¿Ya ves? No nada más tú. Eh, llevas 18 años. Y tú apenas estás empezando. Tengo hambre. Tienes a, pérate, güey, ahorita es que se acabe el concurso. ¿Y tienes hijos con Maribel? Dos hijos. Hermosos los huercos. Hermosos. Qué bonito. ¿Cómo les pusiste? Mateo y Regina. Mateo, me imagino por San Judas. Ah, está Leo, ese es Mateo. Es otro santito que conocemos. San Judas, Mateo. Hueles bien rico. ¿Eh? Hueles bien rico. Tú no, mijo. Hueles a pura alcohol, pero... Nah, la verdad es que uno se baña, güey. Oye, comparito. Este, una pregunta. Tan chiquillos, tan grandes. Tú de qué te ríes, puñata. Es bien mamones. Es bien mamón. Pinche Lupe el de Bronco. ¿Ya lo conocías? Lupe el de Bronco sin sombrero. Sí. Te voy a dejar de seguir, eh, Lupe. Esa mamá. Oye, güey. Qué bueno. Vamos a jugar. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo para jugar? Sí. Ahí va la pregunta. Ahí va la pregunta buena. Pues obvio. Tú ya tienes... Ayer cumplí años, eh. Ayer cumplí. Este, quédate en tu casa. Aquí no. Oye. Oye. ¡El aplauso! Ponle. Ponle las mañanitas, güey. Compadre. Compadre. Felicítalo, güey. Felicítalo, güey. Esta vieja no... Pichiculero, pichamón. Pichiculero, pichujete. Mija, es lo que nos hace feliz. Ser mierdas en esta vida. Al chile, ¿verdad? Total, diálogo. Nos vamos a morir y no vamos a morir contentos. ¡Arriba, Vallarta! Ok. Muy bien. Eh, tú también vas, güey, güey. A ti sí se ve, güey. No, Simón, hay algo. No, se te ve más que este, güey. Mira, porque, mira. Ese tres y poquillo. Tú tres más, güey. Mira, mira cómo se quedó así intrincado. Y se pone bien durillo, así. No, 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 tranquilo, tranquilo. Este, muy bien. Mira. ¿Cuándo fue tu primera vez que hiciste el sexo? Como a los 20. Ah, empezaste viejo. Sí, ya, ya. No, primero, este, aprendí... No, no, pero tu primera vez fue a los 20. Sí, a los 20. Puta, güey, bien viejo, güey. Tu vieja empezó a los 16, ¿sabías? Yo creo que sí. ¿Ahora no te reíste? No, me enseñó. Ah, ok. ¿Tú ya? O todavía no. Sí. A ver, dímelo otra vez. Sí. Soy así, 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 yo sí me moriré. Nunca te mentí. ¿Dónde, dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? Allá en mi casa. Inche, güey. Te chingaste la gallina que tenías ahí, güey. ¿Digüe la gallina? ¿Con quién, güey? No, no la va a conocer. Ah, no, no. Protégeme, señor, con tu espíritu. ¡Bendejo! Yo sé que no la va a conocer. Digo, pero fue con una de ahí, o una de por allá, o de más allá. Eh, vale, de ahí mero. Ahí, de ahí mero. Pero, ¿cómo la convenciste, güey? No, pues nomás viendo al mono. Ah, entonces, la tienes grandecilla. Eh, hay algo. Yo veo bastante. No, sí. No, acá atrás veo bastante, güey, bastante. Tú me dices, porque imagina que ya tienes tu medida. Tú me dices así y ya. O sea, pero ya, ya dura, dura, ¿eh? ¿Ahí? ¿No? ¿Más? Tú me dices ya. Mijo, era un mojón ese pedo, mijo. No, chingón. Y luego, ¿qué onda, güey? ¿Qué tal? No, pues bien. A Chile, de volarte, viniste a Chile, a Chile. Así me pasó a mí también. A Chile, yo duré, medio minuto duré, va, el Chile, güey. Dos pompeadas, así. ¡Oh! ¡Oh! No duré, la primera vez que yo lo hice, no duré nada. ¿Tú? Tampoco. Es que me siento bien rico, ¿verdad, güey? Y luego cuando, ¡ay, de esa madre! ¿Cuánto duraste? Yo duré como, me acuerdo, como tres minutillos, güey, a Chile. Cuatro, no me acuerdo. Ay, por ese vuelo. Igual, de dos a tres. No, me la dejaste inválida, güey, no mames, güey. Bien rosada que la dejaste, güey. Y luego, ¿esa fue la primera vez? Sí. ¿Y ahorita qué onda? No, nomás esa. Ah, ha sido la única. ¿Te gustó la experiencia? No, sí. ¿Sí? Rata inmunda, animal rastrero, rata inmunda. Dice Brincol, díaz, ¿o acaso dice ahí Oxxo? ¿Verdad que no? Ah, puso un bote en el hielo mío. Eso está con madre, güey, eso está chida. Ábrese, puto. Oye, ¿y la camisa te la pusiste con todo y gancho o qué pedo? Fue bueno, ok, muy bien. Ok, ya está. ¿Tu primera vez, cuándo fue? ¿Nunca? Está nuevo el empaque. ¿Por qué? Fue, no, todavía no, más grande. ¿Todavía no te crees, eh? No. Es que estoy esperando a la indicada. Vanessa. Vanessa. Pito nuevo. Sin usar. ¿Estás esperando a la indicada? Sí, sí, sí. Y luego, pues, ¿tú solo? No, no, no. ¡Ah, chinga! Si yo me la jalaba. Diario, diario. ¿A diario? No, ya no. ¿Sí, ya no? Ah, yo sí. A ver. Es que, güey, al chile, te metes a bañar y te las tallas y le das. Y luego, pinche jabón y le das. Yo me la tallaba como dos horas me la tallaba. Hasta que me quede como Patrick. Rosita la chingadera. Rosita, güey. ¿O te da vergüenza o qué pedo? A que aquí están mis papás. Es que, espérame, le da pena, ¿por qué? Están mis papás. Tu papá también se la jalaba, güey. ¿Sí sabías? Sí, sí. Y con un amigo de él. Una y una, güey. Vamos a pasar imágenes para que vas a tu papá joteando. Muy bien, muy bien. ¿Tú sí? Sí, yo ya. ¿Todos los días? Sí, todos. ¿O ya tuviste experiencia con una mujer? A los 11. Perro. ¿Y está en el bote el señor ese o todavía sigue ahí? ¡Cachondo! ¿O sigue suelto? No, con una de mi edad. Acá, solito. A ver, ¿tenías 11 años? Sí. ¿Y ella 11? 12. Puto, qué chido, güey. ¿Y cómo fue? No, pues a la botellita ahí. Y que un beso. Y que acá y que allá. Y ahí dio. Pónmela de pum, 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 pum. Fíjate, ahora lo vamos a hacer con música. Así no me saqué. ¿Qué? Güey, y a esa edad, o sea, duraste qué? ¿Mucho, poquito? Bueno, cinco minutillos. Para tener 11 años, es un récord, güey. Mira, él ahorita, como ya está más grande, él se avienta dos horas. No, pero así era. Eh, ya, despiértate. Eh, ya. Ya es tarde. ¿Y de ahí para allá? Esa fue la primera y luego siguieron más. Hubo otra, pero ya, puro acá, hermano C. No, no quiso. Eh, se culió. ¿Se culió? Sí. Su hermano, el chismoso ahí, cara de perro. Pinche hermano chismoso, cara de perro. Ojete, le espantaste el palo a mi compadre, se lo espantaste, güey. No, no, pues qué bueno. O sea, nada más así, como que le agarran. Pero ella sí, como que sí quería, pero el otro pinche chismoso no. Ah, la dejé bien cachonda en la muerda. Eh, sí, sí, acá mojadita. Sí. Eh, gordito, pero picoso, eh. ¡Gordito, pero picoso! ¡Cochiloco! Ahora sí, prepárense. Tú vas a jugar con un amigo de, con un amigo de los que tengo aquí. El que tú elijas. Te voy a dejar, gordito, porque te ves más experimentado. Usted va a ser el equipo número uno, ¿ok? Y ustedes van a ser el equipo dos. Ustedes, tú ya sabes, güey. Pero, eh, pero sí ves por porno de repente, porque hay un chingo de raza que manda porno. No, no, todo sano. Ay, güey, no tengas miedo, güey. Pues el porno lo mandan por WhatsApp, güey. No, pues ahí sí manda muchas cosas. Pero no abres el video. No, no, no. ¿Qué dice? ¡Uy, me asusta! Sí, sí, sí. Tú sí. No, tampoco, igual, igual. Ay, hijitos. Mañana vayan a consultar los dos, mijo. Se me hacen análisis, por favor. Ok, ya, deja el bote ahí, compadre. Vamos a comenzar. Prepárense en aplauso para ellos cuatro. ¡Venga el aplauso! Aquí. Aquí, ahí mero. Y tú compárense de este ladito. Prepárense. Fíjense, está bien fácil el concurso, güey. Es un simulacro. Es simulacro. Es como, está, se quemó algo. ¡Ay, corran, salgan! Bueno, aquí es simulacro. Este concurso se llama Kama Sutra. Con tu experiencia desde niño, ¿sabes lo que es el Kama Sutra? Sí. ¿Qué es el Kama Sutra? Que te pedo es un revolcón bien sabroso, güey. Entre pedos un revolcón bien sabroso. Son posiciones sexuales. Les voy a dar 20 segundos para que ustedes hagan una, una, una y una, una. Tienen que hacer bastantes entre los dos. Si no saben alguna posición, la pueden inventar, güey. Ayer, en Mazatlán, se aventaron en el 6-9. La valí por dos. Pero el vato le metió tres dedos en la cola al otro. La posición la convirtió en 7-2. Y valió por 20, güey, esa. ¿Verdad? ¿Sí la traes? La traigo. Eso, chingón. Muchachos, aquí. Aquí. Si no se te ocurre ni una, pues deja que él te haga. Y si tú le haces a él, es una. Mira. Espera, espera. Así, mira. ¡Pum! Una. Mijo. Es un simulacro, hijito. Es un simulacro. A ver, otra vez. ¡Ay, hijo! ¡Ay! Está bien tosco, güey. ¿Listos? ¡Ayúdenme a encontrar el público! No vayan a empezar a grabar esto, subilo a TikTok. Y dice... ¿Listos? Ok, ¿listos? Ok, espera, espera. Ok, vamos. Ponle música, ponle música. Wey, es bien rápido todo. Tiene que ser bien rápido. Porque vamos a ver quién hace más. Si ellos o ustedes, ¿ok? ¿Listo? Y dice... ¡Una, dos, tres! ¡Venga, venga, venga! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, perro! ¡Eso, mamá! ¡Dos, cinco! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Ah! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miguel! ¡Miguel! ¡Ah! ¡Ya lo dejaste estéril, güey! ¡Miguel! ¡Esa vale por 50! ¡Hinche, gorda, cabrón! ¡Hinche, hijo del cochiloco! ¡Te mamaste! Ok, ¿listos? ¡Fíjate, güey! ¡Fíjate, güey! ¡Eres bien puta, güey! ¡De los que menos esperaba yo, siento que me van a sorprender! A lo mejor no tienen experiencia, pero ven mucha televisión y mucho internet. ¡Listo, dice! ¡Una, dos, tres! ¡Gracias! ¡Es fascina! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Dile! ¡Pásame los costales para que brinquen los niños! Y el que llegue a la línea va a ganar. Se va a ganar dos paletitas payaso, ¿eh? Ok, ¿listos? Allá, mijos, por favor, los dos. Imagínense que traen el costal, ¿ok? ¿Listo? El que llegue más rápido aquí a esta línea es el ganador, ¿ok? Pero espérame, voy a contar. El costal, el costal. Tienen que brincar bien, ¿eh? Brincando. Una, dos, tres. Empatado. Chingado. También pendejos. No, güey. Fueron más chingones que ustedes al chile. Véngase, véngase para acá, véngase para acá. Suelta la pinche mierda tú, güey. Pinche gato alcohólico. ¿Qué es Raúl, güey? Tienen que ser bien rápidos. Pan, pan, pan. Una, dos, tres. La patita, todo. Seis, nueve. Todo se vale, güey. Todos, todo planeen. Listo. Véngase las dos parejas, por favor, aquí. Las dos parejas. Véngase. Tú contra él y tú contra él. Ok, nada más. Ok, ¿listos? Sí, nada más, güey. Nada más. No puede estar acá, ni ustedes acá, ni ustedes allá. Nada más ustedes dos. Los voy a contar. ¿Mande? Si me gusta, ¿el qué hago? Ah, es mañana. Le puede mandar un inbox. ¿Listos? Vámonos. ¡Muerte súbita! Tú con él, güey. Tú con el tuyo. Tú con el tuyo. Cada quien con el suyo. Listo. Planeen, planeen. Tienen que ser una pinche posición bien matona. Igual. Tienen que ser la posición bien matona. Igual, güey. Pero acá levanten patas, güey. ¿Listos? Mira, eso, eso vale por diez, güey. Guau, o sea, ¿listos? ¿Ya están listos? ¿O quieren seguir platicando? Ya se me puso cachondo. ¡Listo! ¡Una! ¡Dos! 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 Se cayó Ay, güey Por eso acabo bien estresado yo, güey Son unos pinches chingones ustedes, cabrones Porque fue despacio pero efectivo, güey O sea, planeaban sus posiciones Cuando estos cachondos que querían Arrimarse el pito, nada más estos Ustedes hacían su logística, cabrón Antes de una posición Yo sé que le quisiste hacer el helicóptero Ándele Para que vean lo que batallo yo con las viejas, güey ¿Verdad que se ve bien fácil? Eh, vale, no está pelada Exactamente está pelada, güey No más que yo tengo experiencia Oh Tenga, tenga, garré, tenga, garré Pues ya, tenga, garré, tenga, garré Tenga, garré, tenga, garré Yo también sé. Yo también sé. Yo también sé. Yo también sé. Estato me encanta, güey. Ven tú, güey. Me encantas, güey. Imagínate. Una pinche platica yo y él. Un domingo. ¿Cómo estás? La sombra del frenito. Pega bien sabroso, ¿verdad? Hoy las coconas, allá a lo lejos. Qué agusticidad, ¿verdad? Hey. Quiero mandar un saludo. Quiero mandar un saludo. A Tupito que está parado, ¿verdad? No. ¿A quién? A la Chapis. Ahí está, a la Chapis. ¿Qué es la Chapis? ¿Es tu mamá? No, es mi tía. La quiero mucho. Es tu tía y la quieres mucho. Saludos, Chapis, preciosa. ¿Y la otra pinche loca quién es? Es mi carnal. Está toda pendeja. Mira, mira la Chapis. Es fan tuya ella. Saludos, hermosa Chapis, preciosa. Ahorita te lo cantó de Gustavo Marina. ¿Ahí lo traes? ¿Dónde? ¿Traes un? A ver, sácatelo, güey. No me... Pinche Chap. ¿Te robaste la publicidad? Eh, güey. Tu hermana se ve que bien pinche chismosa. Hazla consentida. Ahorita te lo... Bueno, te pásamelo, mi amor. Chinche, Chap. ¡Ay, güey! Huele a puro culo, Chapis, este pedo. Mira. ¿A qué huele? A culo. Y le pensó bastante y dijo... A culo. ¡Cabrones! Pensé siempre que subo a las mujeres, una se roba el show. Pero creo que en esta ocasión los cuatro se llevaron la pinche noche. Así es que... ¡Un aplauso a estos cuatro, cabrones! ¿Traen celular? ¿Traen celular? Si traen celular, nos llevamos la fotito. Recuerden... Ay, perdón. Y el día de hoy fue una noche mágica. Después de la tempestad llega la calma. Bendito Dios que nos dejó y nos permitió el clima estar aquí el día de hoy. En un ¿Qué te digo estado? Es un mundo, porque es un mundo maravilloso aquí Tienen su playa hermosa Aguas azules Aguas termales Venden tostadas de ceviche Almuerzan tostadas de ceviche Cenan cangrejo en la mañana Todo el pedo Y estamos con mi gente hermosa de Vallarta Vallarta Y arriba Vallarta